¡Hola amigos, amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta a Fasmofobia. Hoy estamos en un reto que me ha propuesto un suscriptor, Juan Martín Panzuto, que me dice muy buen vídeo, bro, por el anterior del desafío, os lo dejo aquí arriba. Me reta a que la próxima vez me baje la cordura a cero y a partir de ahí empezar a buscar pruebas. Saludos, un saludo para ti también, Juan Martín. He entrado en Tanglewood, he buscado la ouija, estaba justo allá a la izquierda, aquí el segundo pasillo donde la habitación de matrimonio en el vestidor. Vamos a hacerle preguntas al fantasma, nos va a bajar la cordura a cero y vamos a empezar a buscar pruebas. De hecho, os acordáis del truquito de la ouija, ¿no? ¿Veis? MF nivel 5. Ya sabemos que es MF nivel 5. ¿Veis? Uno se va. Si le hago una pregunta, se van a empezar a encender hasta nivel 5 en este caso, 4, y luego se va a ir alejando el fantasma porque se supone que está aquí con nosotros. Vamos a ver cuánto tenemos de cordura porque después de tantas preguntitas debe estar muy baja la cordura. Vamos a ver. Vale. Ya la tenemos a cero, chicos. Mira, por suerte hemos encontrado la de la MF. Hemos tenido otra. Esperemos que no sea ni este. Bueno, voy a ir con las luces apagadas, o sea que este me da igual. Y este sí que no, por favor. Este sí que no, el revelar no. La sombra... Bueno. Voy a llevar el MF. Voy a dejar de momento esto aquí porque necesito localizarlo. No sé dónde está. Voy a ir abriendo armarios porque en cuanto entremos por esta puerta nos va a atacar. Eso es un hecho. Así que este va a ser de momento el reto más extremo que nos han propuesto los suscriptores. Vamos allá de momento. Mirad, ahí hay un... Ahí hay una puerta abierta. De hecho, voy a sustituir el cacharrito este, el speedbox, me lo voy a dejar aquí, por la linterna de huellas y así ya dos por uno. Vale. Vamos a ver. A ver si tenemos suerte. Y no nos mata aquí el cólera. Se verá desde aquí. Al final, nos hacemos un speedrun... No, no parece haber huellas. Vamos allá. Voy a abrirme aquí una puerta. No, no son huellas, chicos. Aquí es donde estaba la hueja. Por eso está abierto. Uff. Uff. Esto pinta que está aquí. Voy a abrirme aquí. Estaba ahí. ¿Lo habéis hecho? Ahí está. Hacemos así, para los que tengan miedo. Agua eso. Vale. Bueno, está por aquí. No va a ser huellas. Vale. Vamos a por más que está lento. Qué raro. Qué raro que no nos haya atacado ya. Me parece muy, muy raro. Vamos, rarísimo. Rarísimo. No son huellas. Pues siempre que me sale el fantasma nunca llevo la cámara. Esto es... Esto es un hecho. Ehm... Sí. Voy a ir a por el libro. Y luego voy a coger la cámara y ya le hago la foto al hueso y lo recojo. Y a la huija que me ha hecho foto. Voy a dejar el encendido para que se me olvide. O sea, ya. Me han recabado por dios. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete! Vale, ya sabemos que ha estado por aquí, seguro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? No nos va, esto no está yendo bien, no está yendo nada bien. Va a ir por la cámara y por orbes, pero es que no le tengo identificado. Sé que está por esa zona, pero no sé exactamente dónde está. Huellas ya sabemos que no es. Porque, bueno, pues ya la habíamos visto alguna. Llevar uno de estos, lo voy a soltar por ahí porque quiero probar con el MF, a ver si lo puedo ir localizando un poquito más. Porque de poco importa llevar la cámara si no sabemos dónde está. Vamos a ir con esto en la mano. Vamos a poner aquí. Ya sabemos dónde está. Voy a poner aquí. Ya sabemos dónde está, mi pregunta es, ¿y mi crucifijo? No, no le ha gustado el fantasma, vale, está ahí, de hecho hay temperatura bajo cero, acabo de detectarlo, ¿dónde estás? ¿Qué quieres? Vale, es temperatura bajo cero, una de ellas, escritura no aparece, vamos a ir a por la cámara de los orbes, vale, voy a ir poniendo ya objetivos, a ver, enter Banshee, no lo tengo claro, la verdad, porque Banshee creo que no, porque suelen ir rondando bastantes sitios, y no le he visto yo a este muy... voy a sacar la cámara y acueste. Tenemos que hacer todos los objetivos, eh, que no hemos hecho ni uno. sensor de movimiento, ah, qué bien, escapar del fantasma y repeler al fantasma mientras se ataca, guay. bueno, pues estupendo, ¿no? Igual morimos, quién sabe, lo mismo no me da tiempo ni poner la cámara. A ver si hace su efecto el crucifijo un poco de uso. ahí está, de momento, vamos a dejar esto, ah, que es todo, bien, vamos a acercar esto, a ver si es un poquito, vamos a poner aquí, y esto, pues un poco más para acá, ¿no? vale, a continuación. Yeah, yo creo que ahí está bien. ¿Qué más, qué más? Ah, mira, otro crucifijo, pues mira, vamos a poner uno aquí. Ahora me siento seguro con estos crucifijos. Eh, se acaba de comer el crucifijo. Se lo acaba de zampar, así que este me lo trae. Es decir, me siento seguro con los crucifijos. Está aquí. Se ha comido el otro. Hora de alargar, sí. Uff, ya iba yo enfocando al armario, ¿no? No sé si habéis visto ahí un reflejo de ninja, porque, digo, va a empezar a tintinear la luz. Nivel 10, justo, y va a entrar en modo cara. Vamos a ver si hay orbes. Orbes, qué bien. Efectivamente, chicos, un ente. Ya sabía yo que un bansi no es, porque el bansi suele ir merodeando por toda la casa. Te va persiguiendo. Y este no nos ha perseguido. Eh, sensor de movimiento. Venga. Ahora que tenemos ahí un crucifijo. Nuevo. Lo voy a dejar puesto. Lo voy a dejar puesto. Voy a coger luego el... ¿Cómo se dice? El... El palo mancha este en dicienzo. Y... El palo mancha. El palo. 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 Se había movido. Si antes digo que no se mueve, tomo. Así que eso es un poco peligroso. Me voy a llevar ya el... El incienso. Vale. Y así podemos completar la misión. Mira. Ya se ha completado una. Nos tiene que perseguir. Y, en... Incienso. Vamos allá. Vamos a ver qué tal sea. Tenemos aquí, un colherito. y estoy preparado he ido pasos no lo quiero encontrar de cara ¿dónde estás? ¿habéis visto lo rápido que se ha movido? Dios mío que ha estado ahí y casi me pilla si no llega a ser por el incienso palmo, ¿cómo se ha movido tan rápido? Dios mío madre mía creo que tenemos todo hecho, perfecto chicos, partida perfecta aquí tenemos los orbes aquí flotando así que fenomenal, ya sabéis chicos, dadme ideas dejadme en los comentarios cuál es el reto que queréis que hagamos el siguiente un abrazo a todos muchas gracias por ver el vídeo si te ha gustado dale a like comenta y suscríbete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!